¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? No, ya, no te pongo aquí. Ahí, ahí. A tu izquierda. Mira aquí abajo, por favor. Acienda a la derecha. 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 Abajo, de favor. En esta cámara, Laura, a este lado, arriba, arriba, arriba. No, 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 no. Ahora estáis, Laura. Laura, esta cámara, ahora estáis, por favor. En esta cámara, la izquierda. Laura, acá abajo, de favor. Lost, Laura, a este lado. Laura, a este izquierdo. Amiga, amiga. A la izquierda, por favor. Laura, de este lado, de este lado. A su izquierda, por favor. Laura. Laura, de este lado, por favor. De medio, por favor. ¡Vesca la cámara! Laura. Acá, por favor. Gracias. Laura, está preparado, por favor. Aquí al centro, por favor. Al centro, Laura, por favor. Laura. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Gracias. Y, feliz Navidad. Feliz Navidad. Ya estamos. Le traí mal tiempo, ¿verdad? Está muy feo tiempo hoy, ¿no? Un poco... Es porque llega la Navidad, chicos. No puedo venir con el sol, claro, ¿no? Nos gusta la nieve. Y mira aquí cómo la dejaron bien. Un aplauso a mi Warner, que la ha hecho súper bien. Muchas gracias, Warner. De la Alfa, muchas gracias. Es que no todo el mundo lo hace así bien. Entonces, cuando está, me siento muy... Consentida. Empezamos del lado izquierdo, las preguntas. De ese lado. ¿Sí? De ese lado. Él es muy libre en su futuro de elegir lo que quiere seguir con su fe. Quiero que tenga alguien en el que creer. Pero no voy a decirle quién. Ella tiene que elegir. Rosuela, como los míos, mis padres, me han dejado libre de seguir mi corazón y mis oraciones, ¿no? Y el año pasado fuimos con mis padres, mi hermana, con sus gemelos, mi marido y mi hija, claramente, a Orlando, en Florida. Y ahí, paseando por las calles, toda llena de luces y con las músicas que estaban de Frank Sinatra, de Etta James, de Michael Bublé, que son los artistas que yo amo muchísimo, mi padre me dijo, mira, ya que querías hacer un disco de swing, de clásicos de swing, y te dijeron que no en el pasado, y ya que son 20 años y más que quieres hacer un disco de Navidad, ¿por qué no unimos la idea y no hacemos juntos el disco de Navidad hecho en swing? Y no veía la hora, y me parece que el 7 o el 8 de enero llamé a Patrick Williams, que es el productor de ese proyecto con su orquesta, y digamos que es gracias a él que yo pueda entrar dentro de este mundo musical nuevo para mí, aunque nuevo para ustedes, porque yo he hecho 10 años de piano bar con mis padres, desde los 8 hasta los 18 años, y por supuesto en los piano bar, tú tienes que aprender muchos estilos, entre los cuales jazz y swing, entonces me siento muy cómoda, pero lo estoy haciendo con el número uno en absoluto, el productor de Frank Sinatra. Y entonces cuando lo llamé le dije, bueno, tengo este proyecto, no sé si usted me conoce, pero me gustaría mucho poder hacerlo con usted, y él me dijo, ah, ya, I know who you are, me conocía porque alguno de su familia es mi fan, y así hemos empezado, entonces la verdad es que este disco ha empezado en enero de 2016, es un año que vivo dentro del mágico mundo de la Navidad, y por eso me ven tan, así como súper niña, súper feliz, desde cuando era muy pequeña, conozco personas que han pasado Navidades difíciles, solos o feas, por varias cosas que me pasaron, entonces, de alguna manera yo sé que un disco no puede totalmente aliviar o cancelar la tristeza, pero ya que me recuerda esas caricias, ese amor que vivía con toda mi familia cuando era una niña, espero poder con mi voz dar ese, como, como si fuera una caricia, a través de la honestidad que sale de mi voz, mientras canto estas canciones y que me emocionan mucho, que realmente me recuerda a mis Navidades, cuando era una bambina, niña, y que he tratado de seguir en todos los años, este año mismo estoy tratando de regresar a mi pueblo, donde siguen viviendo mis padres, en Italia, y donde el 24 por la noche vamos a la iglesia y cantamos las canciones con el coro de Navidad. En el disco hay una canción que se llama Adeste Fideles, que cantó el latino, y que quise poner dentro del disco porque es la canción más importante que yo cantaba en la iglesia con mis compañeras, y seguimos haciéndola con esta misma estructura musical, desafortunadamente sin estos arreglos, pero la canción es mágica y tiene un sentido muy emocionante, y bueno, estoy esperando que me confirme que pueda pasar el 25 en mi pueblo, así que la canto con ellas nuevamente. Que Santa existe, lo sabían, ¿no? Que no es verdad que no existe. Incluso, ¿verdad Paula? Me lo encontré el año pasado en Orlando, nosotros hemos visto Santa Claus, y entonces es muy importante que todos los niños, primera cosa, si creen en Dios, le hagan una oración para este momento de Navidad, de nacimiento, y escriban la carta a Santa Claus, que es un amigo de todos los niños, y toda la familia, y bueno, ya que ella está aquí, no puedo contarle los detalles de cuando yo descubrí que no era así, pero cuando yo tenía ocho años, todas mis Navidades eran en mi pequeñísima casa con mi madre, mi hermana y mis abuelos. Mi padre, siendo un cantante de piano bar, todas las Navidades la pasaba cantando en varios lugares. Cuando yo tenía ocho años, de repente ahí, celebrando en casa, y a la puerta, tocó alguien y mi hermana menor abrió la puerta y dijo, ¡guau! Santa Claus. Y yo le dije, no me lo puedo creer, hasta Solarolo, que es el sitio pequeño donde yo nací, pero ¿cómo conoce este sitio escondido en Italia? No sé, estaba como súper así, y mi hermana después me dice, oye, ahora lo digo rápido, así que ella no comprende, porque entiende español, ¿ok? Mi hermana me dijo, ¡ay, mira! Los zapatos son idénticos a los de papá. Digo, ¿qué? Pues de eso ya le estoy explicando la diferencia entre yo y mi hermana. Yo creo a todo, a todo lo que pasa, digo, ¿de verdad? ¡Guau! Mi hermana siempre dice, pero atención, pero no es así, la verdad. Es que ella es mucho más lista, yo soy de la que sueña y que vive todo de fantasía. Y ella me ayuda mucho a tener un equilibrio en ese sentido. Pero nuestras navidades eran muy tranquilas. En Italia, cada región tiene su propio estilo de cocina. Por ejemplo, en mi parte de Emilia Romagna, donde yo he nacido, hay varias ciudades, o sea, en Módena se cocinan cosas que en Boloña o en Ravenna son diferentes. En mi pueblito hacemos caldo de pollo con una pasta que no es verdaderamente pasta, ustedes no creo que la conozcan, se llaman passatelli. Y son hechos con pan rallado, huevo, noz moscada y parmesano. Se mezcla todo y se hace con una pelota y con un instrumento de hierro hecho solo para eso y que es un instrumento muy viejo, entonces no se compra en las tiendas. Tienes que conocer a alguien que lo tiene de la antigüedad. Le pones encima a la pelota y salen como si fueran largos espagueti, pero muy gruesos, pero no son del mismo sabor, no sé cómo explicarlo. Lo siento mucho que no lo conocen, porque la próxima vez tengo que traérselo, porque México tiene que conocer eso, passatelli. Pero también usamos como el capelletti in brodo, que es caldo de capelletti. En mi región los capelletti son, saben qué son, ¿no? Pasta hecha a mano. Tengo un hambre, señores, disculpen. Pero se hace como un círculo de pasta hecha a mano, normal. Dentro se pone, dependiendo si tú eres del norte o del sur de Emilia-Romagna, carne o queso. Nosotros ponemos queso y se cierra haciendo una magia, no sé qué que te enseñan las abuelas cuando eres pequeña, yo sé hacerlo. Y se forma una forma que se llama capelletti. Entonces, a verlos en internet porque son muy ricos. Y pues, algunas regiones comen pescado, nosotros no. Pero cinco o seis platos de passatelli, ¿está bien? Esta portada creo que, aunque saben ya que yo soy un poquito loca como persona, pero no tanto para vestirme todos los días así, quería simplemente que la gente desde el primer impacto que tenía diera que, escuchando ese disco, entrarán en un cuento de hadas. Y por eso me vestí así y he querido que toda la portada fuera mágica. Y es la misma intención que con Patrick Williams hemos querido dar al disco entero. Las canciones de Navidad todas tienen un mensaje de esperanza. Y entonces queríamos, de alguna manera, creyendo tanto en la música, dejar en ese periodo de Navidad un mensaje fuerte que fuera de unión más que de distancia, ¿no? Y no es melancólico, aunque hay algunos puntos que pueden recordarte tu infancia y entonces darte un poco de melancolía, pero todas las canciones terminan con un momento que es una fotografía de lo que es la magia, la magia de la Navidad. Y por supuesto, son tiempos fuertes. Es que cuando yo era pequeña me acuerdo que mis padres deseaban para mí un futuro mejor. Estamos en el mismo punto, ¿no? Yo lo deseo para mi hija y a veces digo, wow, en lugar de mejorar, supiendo los errores del pasado, estamos repitiendo los errores así tan fuertes, incluso a veces casi peor, pensando que ya existe un pasado para explicarnos lo mal que fue. Estoy a veces muy nerviosa, preocupada, pero yo soy una persona de carácter porque he nacido así, muy optimista y siempre muy positiva. Y especialmente después que he pasado mi adolescencia, que era un poco más inquieta. Pero creo que si puedo, y si le gusto, porque no a todo le gusto, pero si a quien le gusto puedo aliviar o simplemente acompañar con la música. Sus navidades, me gustaría pensar, imaginarme que estoy en muchas casas y celebrando ahí sin pasate líquidas, pero con estas piernas de cerdo. Y más que esto, con la música. ¿Es la música un refugio? Es la música un refugio, no es. La música es un refugio para todo. Es para llorar, para dedicar una canción de amor, hacer el amor. Pero la música es nuestra compañera para todo. Para decirle a alguien, vete de mí, o me has hecho daño. Y este momento cae exactamente nuevamente con mi realidad. Yo me siento viviendo dentro de un cuento de hadas. Porque es raro, pero todo, todo en mi familia, mi padre, mi madre también, mi hermana, mi amor. Lo llamo esposo porque después de 11 años. Pero mi hija, las personas que quiero, mis amigas. Está todo bien, entonces es el momento justo para mí. Para explicarle lo bueno y lo positivo que tengo en mi cuervo a vocales. Muchas preguntas, no me acuerdo por la edad. La primera parte no me acuerdo. Las canciones las elegí básicamente siguiendo mis gustos personales. Ya te dije lo de hadas de Fidelis, es que realmente recuerdo de la iglesia con mis compañeras de la escuela. Astro del Chel, que ustedes tienen como noche de paz, pero saben, en Europa, en italiano, aquí en español. Es la canción histórica de nuestras navidades. Y la primera vez que yo la canté en español, fue Emilio Estefan a decirme, cántala en español que la gente te vaya a escuchar con niños. Y fuimos cantándola en un programa de televisión ahí en Miami, me parece. Y me encantó cantarla en español. Y imagínate, le cuento un pequeño detalle a mi padre que canta todo el día. Durante todo el año canta esa como canción de referencia. Por ejemplo, Víctor, que es mi maquillador aquí en México, pues ojalá en todo el mundo, pero es muy, muy poco afinado, digamos así. Y mi padre le da lecciones de canto para jugar. Y la canción, ¿cuál es? Noche de paz. Desde siempre. Es que esa canción es muy bonita y nos gustan mucho las palabras y caen bien el español en estas notas, muy bien. Todas las otras, muchas otras en la versión Laura Christmas, que sale en Europa y en Norteamérica, son todas en inglés porque en Italia cantamos casi todas en inglés. No tenemos muchas en italiano. Y las que yo descubrí, le digo una cosa, hay una que yo canté porque la escuché en la versión de Luis Miguel y me quedé como... La quiero cantar. Que es va a nevar. Y no sabíamos al principio si quedara en inglés, pero digo no, porque... Muchas veces yo compro un disco de Navidad diferente cada Navidad. Y tres años atrás compré lo de Luis Miguel, que tocaba en mi casa, todo, casi todo en español. Así que cuando llegaba esa canción, yo la quiero cantar en español. Y me encanta, me divierto mucho, creo que se escuche. Son mis canciones favoritas. Ahora, otra vez, no me acuerdo la segunda parte de la pregunta. De la banda. Ah, de la banda, sí. La banda este año es más interesante, según yo. Por el hecho que llegando a las chicas, se hace más difícil el trabajo para nosotros y sobre todo para los chicos, porque las chicas no vienen ahí para concursar y, vamos a ver, vienen para comerse el escenario. Hay una mexicana que no puede decir nada, pero se llama Danieli Hoyer, canta y la fea. Es la hermana de Alex Hoyer, cuando me lo dijo, digo, wow, entonces no está bien, porque estuve en la voz con Ricky y no vino conmigo. Alex Hoyer lo quería robar, pero no me lo dejaron en lugar, pero bueno. Y ella es muy talentosa. Estamos buscando una tipología de banda. Nosotros jueces, como Wisin y Mario Dom, tenemos reglas que no siempre vienen explicadas bien al público entero. Nosotros tenemos que evaluar la voz, por supuesto, pero también el chico o la chica que viene evaluado tiene que tener un tipo de carisma y personalidad que quiere compartir. Si quiere sobresalir con la voz, no podemos aceptarlo, porque no es un grupo. Entonces, a veces nos ha tocado eliminar a algunas personas que eran buenísimos cantantes que cuando cantaban con los otros no se escuchaban las armonías, porque ellos tenían demasiado carisma vocal. Como yo, no soy capaz, soy malísima en un grupo. Puedo cantar una canción, pero después es que me explota dentro del corazón y tengo que ponerle volumen. A las cuerdas vocales no soy capaz, así que tengo que fijarme muy bien cuando le vamos eligiendo con nuestros oídos. Es muy personal, obviamente. Si no saben bailar, no podemos pasarlo. Ahora llegamos a un momento, faltan pocas noches, como cinco noches en vivo. Hay dos chicos que a mí personalmente me gustan mucho, pero no bailan muy bien. Entonces, no sé cómo hacer. Estoy hablando todo el tiempo en estas semanas con los maestros de baile para que me ayuden a arreglarlo, porque tienen un talento fuerte. Es muy interesante. A mí me gusta mucho hacer la banda, porque estoy muy involucrada. Paso mucho tiempo con ellos ahí también afuera de las cámaras. A estudiármelos, porque en Instagram y en Facebook o Twitter hay muchas imágenes y videos de ellos que cantan, cómo se portan con las redes sociales. Ves que hay algunos que vienen y todo el tiempo están así. Eso no me gusta. No encuentro ninguna canción. Mientras en otros hay muchas canciones que están ahí con los ojos cerrados y cantan. Bueno, me parece el sentido verdadero de un músico, de una persona que quiere ser músico y cantante. Quizás tengo un poco de problemas yo, pero yo tengo mis ideas y ahí las pondré. El año pasado quizás me equivoqué algunas veces, pero somos seres humanos y no siempre podemos hacer lo mejor. Estamos tratando los tres. Mario es súper bonito en ese sentido, porque se emociona mucho, pero es muy como, es de corazón, pero es, dice la palabra justa, o sea, escucha mucho como el productor. Yo más como instinto y Wisin es otro estilo, entonces nos ayuda mucho a entrar en el estilo que ellos quieren, como más pop reggaetón. Y es interesante esa nueva mezcla que tenemos de chicos y chicas. Hace diez minutos le dije, ahora bajamos y vamos en un sitio donde hay muchos periodistas, que son las personas que escriben en la prensa que leemos, si les gusta o no les gusta el disco de mamá. Entonces a ellos, alguno puede gustarle, alguno puede decir que no, ¿tú qué piensas? Es la primera vez que se lo pido. Y ella me dijo, a mí me encanta. Por supuesto que sí, si no, diversamente tendríamos problemas si yo me pondré muy italiana. Pero a ellas les gusta mucho, porque viendo a ellas, a ella en Orlando, que cantaba y escuchaba estas canciones, como que por eso me surgió la idea. Y la promoción básicamente la hago hoy y haré mañana un servicio fotográfico, pero no sé si lo puedo decir. Diana, ¿lo puedo decir? De mañana, sí. Haré la portada de Validades, que sale el 15 de diciembre. Y después mañana por la noche, pasado mañana por la mañana temprano me voy a otra vez a Miami, porque tenemos el show en vivo el domingo. Pero mañana estoy aquí para otra cosa, porque hay un evento benéfico organizado por Ricky, Martín y Eva Longoria. Cuando me enteré, los llamé para decirles, si necesitan ayuda, yo vengo, canto gratis. Y me encantan estas cosas, porque algunas asociaciones son bien serias. Yo viviendo con Ricky mucho tiempo aquí en México, también en Miami, yo sé cómo cuida su asociación, está muy atento. Y también Eva es muy seria, entonces me gustaba la idea de poder unir el hecho que ellos están aquí. Y de verdad, empecé de esto para decir después a Warner, yo vengo, si quieren hago algo para el disco de Navidad. Así que hemos unido las dos cosas. Gracias.